¿Cómo es el juego mental dentro de los maratones? O sea... Ese fue ultra, ¿no? Sí, sí, sí. En el maratón... Bueno, del running. Es luchar muchas veces contra cuerpo y mente. Es que pasan muchas cosas en la cabeza. ¿Cómo es vivir un maratón? Bueno, un running. Bueno, en el maratón precisamente, en cada maratón va a ser diferente. Y eso es lo que yo creo nos mantiene a la gran mayoría de los maratonistas en que terminas uno. Y ya estás pensando en el siguiente. O sea, es una adicción así. Sí, es una droga. Ajá. Y a la gente que va llegando, que va a empezar a correr su primero, que va a empezar a correr... Eh... Perdón. Les digo, bienvenido a la mafia. Y ponte abusado porque esto es como la mafia. Entras y ya es complicado el que vayas a salir. Así es, ¿eh? Así adictivo es. Ajá. Y te digo, es complicado poder describir cómo es el maratón porque en cada uno es diferente. Entonces, luchas contra las experiencias propias físicas del cuerpo. Que a veces las piernas sientes por ahí en los femorales, en las pantorrillas, calambres, inclusive en los brazos. Yo he llegado a sentir calambres hasta aquí al lado de la garganta. O sea, es impresionante. Pero mentalmente es muy interesante también porque a veces que luchas en que no parar o el cuerpo te dice, pues ya no puedes. Y la mente te dice, es que no puedes parar. O sea, adelante. Y sí puedes, cabrón, a darle con esto. Y mentalmente te transportas a todos los momentos que tuviste durante ese proceso porque para llegar a un maratón te puede tomar cuatro o cinco meses, ¿no? De estar mañaneando, como te decía, los domingos. Pero no solo los domingos. Estar de lunes a viernes a veces sin ganas de entrenar porque el cansancio llega. Inevitablemente te llega en una parte del proceso. Y entonces mentalmente ya corriendo, te digo, te remontas a todo eso. Y es la automotivación que te puede llegar a ti para decir, pues mira todo lo que viví. Ahorita estoy aquí. Y además que a mí me ha tocado correr afortunadamente en escenarios impresionantes, la verdad. Estoy. Ok. A lo mejor también es como una distracción mental, ¿no? Sí, sí, sí. Ir descubriendo mientras, o sea, vas en automático. Así es. Vas en automático pensando, te digo, en mil cosas. Y también luchando contra las sensaciones físicas y viendo a la gente que te aplaude y te motive. Empiezas a decir veo, veo, ¿no? Veo, veo, ¿qué es uno? Empiezas a describir las cosas que vas viendo para distraerte. Sí, sí. Y en un maratón también hay muchas cosas en las que te distraes porque hay gente que tiene sus letreros y a veces hay cosas tan graciosas que lees. Y aunque vayas bien cansado, lo ves y a veces yo me carcajeo. ¿Qué otras estrategias planteas? O sea, ¿qué haces tú para distraerte? Pues bueno, creo que has escuchado, no sé si has escuchado por ahí en el maratón del kilómetro 30 es cuando decimos que inicia la carrera, ¿no? A partir del kilómetro 30. Esos últimos 12, por así decirlo, es la lucha constante entre mente y cuerpo. Ok. Y a veces lo que yo utilizo es, ¿me quedan 12 kilómetros? Ah, en el CUM, ah, ya me queda el circuito del CUM y ahí voy un kilómetro, dos o si no, en otras partes donde corría, ah, ya me queda de aquí hasta allá. Sí, vas midiendo en cortos, lo vas disminuyendo para poder hacerlo más tranquilo, más tranquilo. Así es, pero te digo, eso es, de repente en ocasiones, porque durante el maratón tú te transportas hasta inclusive otras etapas de tu vida o en este momento a corto. O sea, se me deja mucho cuando, la historia esta de que cuando mueres ves toda tu vida pasar. Es algo, es algo. Sí, te vas a decir los 12 kilómetros y ya estás viendo toda tu vida. Sí, inclusive problemas que tuviste, pues mira la discusión que tuve con esta persona en aquel momento de entrenamiento o si no familiarmente cómo estaba pasando cuando me fui a entrenar cansadísimo. Te empiezas a reivindicarte a tu vida, ¿no? Es impresionante. Es impresionante. Te empiezas a decir, ah, ¿por qué no le pedí disculpas a esa persona? Así es. Oye, Daniel, y también es curioso porque mucha gente pregunta qué se siente correr un maratón. Es complicado poderlo describir, pues porque es apenas corriendo. Yo les digo... En tu biografía tienes una leyenda, ¿no? Acerca de que el maratón debería ser una ley de vida o algo así. Correr un maratón debería ser una ley de vida. Eso es lo que yo siempre digo. ¿Por qué? Porque todo lo que te deja, todo lo impresionante, las enseñanzas que te dejan, no solo el correrlo, sino el proceso, te hace una persona mucho más fuerte, te hace... ¿En qué sentido? Pues en darte cuenta de que puedes lograr lo que te propongas realmente porque... Y muchas personas coinciden conmigo en que al cruzar la meta te sientes una persona chingoncísima y poderosa porque es bien complicado, la verdad, el concluirlo, el maratón, y concluirlo bien. Entonces, es prácticamente eso. Sepas y te des cuenta todo lo que te deja el maratón porque es como la vida. Y les decía yo, el maratón es la vida misma también porque va a haber momentos en que vas a pensar abandonar, dejar, y va a ser más grande el control, el autocontrol que tengas y las ganas de seguir adelante que cualquier cosa. Por eso yo digo correr un maratón debería ser una ley de vida. Que la gente lo viva, que la gente conozca el proceso, sepa y se dé cuenta pues que puede hacer cualquier cosa en la vida.